Desde lo profundo de mi interior, nace un niño que se perdió y todas las cosas más claras comienzan a suceder, a suceder Me despierto suave en un estado grave y siento que nada es tan grave Oh, las zapatillas caminan solas por las paredes Oh, y mi mochila vacía su contenido sobre el parque Me despierto suave en un estado grave y siento que nada es tan grave Y todas las cosas más claras comienzan a suceder, a suceder Me despierto suave en un estado grave y siento que nada es tan grave Me despierto suave en un estado grave Me despierto suave en un estado clave Me despierto suave en un estado clave Me despierto suave